43 minutos que pasaron de las 11 de la mañana y seguimos en mañanas de sábado con muchísima información, sobre todo los hechos policiales que han sucedido durante el fin de semana, Lourdes. Exactamente, por ejemplo, algo que sucedió esta madrugada, que también lo dio a conocer el subcomisario Esferavanti, donde una mujer de aproximadamente 40 años iba caminando por calle Mitre y Lugones, perdón, por inopinero entre Saavedra y Salguero, cuando fue sorprendida por un hombre que tras intimidarla con un cuchillo se apoderó de su mochila. Y estamos en comunicación con Paola, que es la damnificada. Exactamente. Paola, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Bueno, lamentamos el hecho que ocurrió, que te pasó a vos, ¿no es cierto? Y te llamábamos sobre todo para que nos cuentes dónde fue y cómo fue la situación. Sí, yo estaba en lo de una amiga cenando, y más o menos una y veinte y cuarto me lleva hasta mi casa. Entonces me llevan moto, agarramos por Lino Piñeiro, y yo vivo en Lino Piñeiro del 650. Sí. Me dejan la esquina ella. Sí. O sea, de Saavedra y Lino Piñeiro, me quedaba a mitad de cuadra en mi casa. Ajá. Iba caminando, o sea, cuando bajo de la moto veo que en la otra esquina, donde está la agencia de Quineira, por Anchorena, Belgrano, venía uno caminando. ¿Era un hombre? Sí, un hombre, sí. Ajá. Pero, viste, a esa hora vos ve a alguien, qué sé yo, no pensás que te van a robar o nada. Claro. Y bueno, cuando estaba llegando más o menos donde estaba ubicado Setia, que es pegado a mi casa, el hombre venía fumando y tira el cigarrillo que me llamó la atención porque lo tiró por la mitad. Entonces yo me corro y cuando me tiene al lado, saca el cuchillo, pero fue directo como apuñalarme. Lo único que atiné a agarrarle la mano, forcejeamos, y me decía, dame el celular, dame el celular, y estaba como sacado. Y bueno, agarré y estuve forcejeando porque donde aflojaba me apuñalaba. Y en un momento, forcejeando así, lleva el cuchillo a la garganta y también ahí haciendo fuerza para que no me clave el cuchillo. Bueno, en un momento, zafa, me apoya el cuchillo en la mano, con fuerza, y ahí agarré, bueno, me quedé quieta porque yo digo, donde yo saque la mano, me mueva, me corta el brazo, la mano, todo. Entonces ahí cuando yo me quedé quieta, él agarró y me quitó la mochila y salió corriendo. ¿Fue a cara descubierta? ¿Vos le viste la cara a este hombre? Sí, sí, sí. ¿Recordarás, Paola, algunos detalles físicamente de esta persona? Y es de un, o sea, un metro sesenta y cinco, un metro setenta más o menos, el cutis blanco, cabello castaño claro. ¿Y edad aproximadamente pudiste sacar conclusiones? Cuarenta, cuarenta y algo. Vamos a hablar de una persona, claro, grande. Sí. ¿Radicaste la denuncia? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, Paola, lamentamos mucho lo que te ha sucedido en la noche de ayer, y bueno, nos solidarizamos con vos. Espero que no nos vuelva a pasar porque nuestra ciudad es una ciudad tranquila y que pasen estas cosas no es lindo, no es grato para el ciudadano de Varadero. Sí, no, yo estaba acostumbrada así a... A otro Varadero. O sea, venía acá y era como que... Yo viajaba a San Pedro y allá era intranquila, pero llegaba acá y era como que... Bueno, Paola, muchas gracias por atendernos. Te avisamos también que en la radio está tu documento, el DNI, así que cuando quieras pasar a retirarlo está aquí en la radio. Bueno, dale, dale. Un beso grande y gracias por atendernos. Muchas gracias, un beso. Hasta luego. Hasta luego. Paola, que es, bueno, la damnificada en el robo de ayer.